A veces el encantador de perros no consigue domesticar a su perro. No sé qué hacer con mi perro. He intentado seguir los consejos de César Millán, pero no vale de nada con mi pitbull. No sé qué hacer. Afortunadamente ahí es donde entra un hombre con muchos más recursos. No se preocupe, señora. Yo estoy aquí para ayudarle. Haga algo para que Milagón se tranquilice. Ahora mismo. Él es el exterminador de perros. Es increíble. El exterminador de perros nos ha ayudado mucho a mí y a toda mi familia. Nadie sabe tratar como él a estos animales. Gracias a él, mi perro ya no se vea en casa, no nos muerde, no se sube por el sofá. Como que está muerto, es muy cabrón. Gracias, exterminador de perros. Y tras hermano mayor llega a nuestras pantallas, hermano matón. Como que le has contestado a tu madre, ¿eh? Pues ahora vas a ver, cabronazo. Tras más de un año de la ley antitabaco, la hostelería vasca hace balance... Esa peña de la tele ahí, un saludo para Astrabu y otro el Cachi para la peña Martito. Toma, toma, toma. En principio los ingresos no han descendido de forma preocupante. ¡Ese casa de Josela! ¡Josela, vente para acá! ¡Esa despedida les pasa, eh! ¡Mira, mira, qué bueno está, eh! No, tranquila, espito, sin que el Cachi sigue libre, eh! Toma, toma, toma. Soy el Cachi porque el Cachi me mide 20 centímetros. ¡No, ahora en serio! ¿Por qué no me cabe en un Cachi? Los cigarros, el tabaco de liar, los puros... ¡¿Qué eres puro? ¡Toma, puro! ¡Vale, no vas a callar yo al payaso! ¡Vale, no vas a limpiar! ¡Cállate, hostia! Que al final la niña va a llorar, joder. ¡Cállate, hermano! Son muchos los fumadores que se quejan... No, ahora en serio, yo soy fumador. Y lo peor de ser fumador es que... Para comprar tabaco hay que tener caldería. ¿Y dónde la guardo yo? ¡En la hucha! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡En fin, on es arrivé! ¡Ici, on vivrá mieux! ¡Pero qué hacéis viniendo aquí! ¡Si lo que hay que hacer es huir! ¿Qué hacéis viniendo? ¡No compré rien! ¡Es que no os han contado cómo está aquí el tema! ¡Cinco millones de parado! ¡El precio de la vivienda por las nubes! ¡No os digo más, que nosotros somos vascos y nos vamos a África! ¡Eso, que allí por lo menos todo es más barato y hace sol! ¡No, understand! ¡Out! ¡Out! ¡This country, puto desastre! ¡Oye, os podemos coger la patera! Que si habéis llegado vivos hasta aquí, eso es porque es resistente, ¿no? ¡Alto ahí! ¡No se muevan! No, coño, ustedes bajen los brazos, que son bienvenidos. Necesitamos que alguien cotice para pagar las pensiones. Pero los españoles no pueden seguir escapando, que a este paso no va a quedar ni el tato. ¿Verdad, sargento? ¡Sargento! ¡Háganme un sitio, por la madre de Dios! A los vascos les encanta conocer la información meteorológica, pero a algunos hay algo que les gusta todavía más, como a qué pavasarte. Es la ilusión de mi vida, que Ana Urrutia saque en el egural de una foto mía. O sea, una foto que haya hecho yo, ¿eh? No una foto de mi cara. El pobre no hace más que mandarle fotos, una cada día. Pero nada, que nunca la sacan. Y no saben cómo se pone. Bueno, mujer, tampoco es para tanto. ¿Qué? ¡No! ¡Otra vez no! ¡Maldita sea la puñetera puesta de sol de la puñetera playa de la Conchada! ¡Mi foto era de portada del National Geographic! Cada sábado quepa madruga para conseguir el amanecer perfecto. La cámara, semiprofesional. Llevo diez meses sin ir al dentista para poder comprármela. Tengo dos muelas rotas, pero es que... hay prioridades. ¡Shh! ¿Quién se hace caer al crío? ¡Que me espantan las gaviotas! Y hoy tenemos dos fotos del amanecer desde Mundaka, que nos mandan Andoni Sarazate y Kepa Basate. ¡Sí! ¡Sí, por fin! Pero solo podemos poner una. Así que vamos a ver la mejor. La de Andoni. En la de Kepa no salían estas preciosas gaviotas. ¡Maldito crío! Primero me quita las tetas de mi mujer y ahora las gaviotas. ¡Shh! ¡Shh! ¡Maldito crío! ¡Maldito crío! ¡Maldito crío! ¡Maldito crío! Aguibar, oye, casi no hay forma de echar a los socialistas del gobierno vasco. Habrá que esperar dos años. Es del PNV. A estos hay que dejarles vía libre en la Moncloa, si no utilizan el poder de la fuerza. La fuerza que les dan sus escaños en Madrid. ¿Siguiente? ¡Goraescuac, la purre te da! ¿Qué? ¡Goraescuac, guapurre te da! Perdone, pero no lo entiendo. ¿Podría hablarme en castellano? ¡Que arriba las manos, coño! O se puede tener en venta a mí de alguien que no hable euskera. Estamos en un país bilingüe, por Dios. Es que entré aquí hace 20 años y no he tenido tiempo de aprender. Me gustaría, ¿eh? Pero ya sabe, los hijos, la casa... Ya, ya, ya. Las excusas de siempre. Pues exijo que ahora mismo me atienda a alguien que hable euskera. ¡Venga! Urrutia, tenemos aquí un... Un cliente que solicita atención en euskera. ¡Qué poca vergüenza! Llevo ya cinco bancos esta semana y todos los he tenido que robar en castellano. Esto en vez de Bilbo parece burgos. ¡Nay! ¡Nay, dírué, oánche, Bertán! ¿Ser? ¡Dírué, mate, co! ¡Que me des el dinero, coño! ¿Qué pasa? No ahora estoy que sabe euskera. Es que estoy en segundo de euskaltegui. Pero usted siga hablando, que me viene bien practicar. Esto es lamentable. Voy a denunciar a todos al gobierno vasco. ¡Tengo derecho a atracar en euskera! ¡Alto! ¡Cacá, sarra! ¡Artsinza! ¡Gel Dior! ¡Vota pistolas de escuagora! ¡Por fin! ¿Veis? A ver si aprendéis de este gran profesional. Así de gusto ir al truco. ¿Se sabe algo de mi marido? Tranquila, no se preocupe. Enseguida viene el doctor y se lo explica todo, ¿de acuerdo? Mire, aquí viene. Por fin. Soy el doctora Ariza. ¿Es usted la mujer de Juan José Aguirre? Sí, sí, soy yo. ¿Está bien mi marido? Tengo que decirle que su marido está muy... Mu... Muerto. ¡Ay, Dios mío! Muy recuperado. Pero siento comunicarle que tiene can... 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 ¿Cáncer? ¡Ay, no! Cansancio crónico y necesita un... Tra... Tra... ¡Trasplante de hígado! Lo sabía. Pero si es que no deja la botella. Tra... Tra... As... Tra... As... Arranque, por Dios. ¡Tras la... A otro centro! ¡Ah! O sea que está bien. ¡Ay, qué alivio! Bueno, lo que me parece una vergüenza es que tengan a alguien como usted con su problema para hablar a los pacientes. Hombre, con el dineral que me dejo yo en esta clínica privada. Hombre, la... La próxima vez puede ir a hacer la consulta a la... A la pu... A la... A la pu... ¿A la pública? A la puta madre que la parió. Joder, qué pesados. Llevamos media hora esperando. Vamos a tardar más en contratar el viaje que en llegar a Atenas. No sé con qué quedarme. El safari por Kenia me hace ilusión, pero el crucero por el Nilo lo veo como más completo. ¿Por qué se ha creído la tía esta? Que está en la subasta del 1, 2, 3, que hay que venir con el viaje decidido, coño. John, tranquilízate, que al final vas a conseguir ponerme nerviosa a mí también. Bueno, decidido. Apúntenos al crucero. Aunque ya me da pena no ir al safari con lo que me gustan a mí los documentales de la 2. Pues nada, cariño, ya no estamos a tiempo. Miramos el safari. ¡Qué prisa no tenemos ninguna! Profesor Beloki, no me queda otra opción que expulsarle del colegio por maltratar a un alumno. Pero si solo le he dicho que dejara de pegar a su amigo. Pero se lo ha pedido a gritos y el niño ha quedado traumatizado. ¡Fuera de aquí! Jodieron al profesor de primaria equivocado. De los creadores de Machete llega ahora... Cachete. Un hombre dispuesto a tomarse la justicia por su mano. ¡Toma! ¡Esta por la chincheta en la silla! ¡Y esta por pincharme las ruedas del coche! ¡Mierda, la policía, con lo gusto que me estaba quedando! Un hombre peligroso por encima de la justicia y de la ley. De la ley de educación. Actúa por todos los barrios sin seguir un patrón fijo. Hay que detenerle cuanto antes. ¿Qué prisa hay? ¿Qué? ¿Pero si este hombre es un delincuente peligroso? ¡Ay! ¿Cómo se nota que no tienes hijos? A mi chaval el otro día, cachete, le metió un par de sopapos y en casa estamos encantados. ¡Dos días comiendo todo sin chistar! Y después de Machete y cachete, llega Paquete. Ficharon al guipuzcuano equivocado. Próximamente en su estadio de fútbol. Si es que juega. Cada día desaparecen cientos de especies en nuestro planeta. Por eso aquí en Euskadi hemos creado esta reserva natural. Para preservar a una criatura que está a punto de extinguirse. El etarra. Aquí nos encargamos de que los etarras puedan vivir sin molestar a nadie. Intentamos preservar su hábitat natural. Mira, ya han hecho otra madriguera. Aquí es donde guardan las... Cosas que necesitan para subsistir. Están ustedes de suerte. Han venido en la época en la que se juntan y forman tríos. ¿Para parearse? No, para emitir un comunicado. Es que es época de tregua. ¿Cara cuánto es época de tregua? No hay periodos fijos. Se produce cuando la banda se debilita por el acoso de sus depredadores naturales. ¡Mira, mira, mira! ¡Ahí está! Algunos intentan emigrar a Francia, pero no todos lo consiguen. Es la ley. De la naturaleza. No, la ley antiterrorista. Por fin. He conseguido encontrar el santo grial de la vida eterna. Con esto nadie morirá. ¡Alto! Gobierno socialista. Venimos a destruir el santo grial. No pueden destruirlo. Este cáliz es la puerta a la vida eterna. Precisamente. Bastante tenemos ya con pagar las pensiones, como para que encima nos venga ahora con el cáliz de la vida eterna. Que se nos desplome el sistema económico. Pero esto es un descubrimiento más importante que el arca de la alianza. Lo más importante son las arcas del Estado. Como se entere de esto, Elena Salgado le va a dar un ictus. Junior. Por favor, Junior. Ayúdame. ¡Junior! Déjeme pasar. Necesito utilizar este cáliz en mi padre, que se está muriendo. ¿Y no has pensado que igual ha llegado ya su hora? Lo digo porque tu padre se prejubiló con el plan antiguo y se está levantando el 100% del sueldo. Y profesor de universidad. No sabe la pupa que le está haciendo a la economía. Entréganos el Grial. Solo lo entregaré si termina en un museo. ¡Qué buena idea! ¡Qué mejor museo para dejar el santo Grial que el Artium de Vitoria! Ya te dije que no había mejor forma de ocultarlo. Aquí no viene ni Dios. Soy Bergels y estoy en el monte Kilwi en Hawái. El volcán activo más peligroso del mundo y uno de los peores lugares en los que he estado. Ningún ser humano ha llegado hasta esta zona de Hawái. Es muy peligrosa. ¡Dios mío! ¡Parece un terremato! Yo, Iñaki Azcuna, doy por inaugurada la nueva parada de la línea 5 del metro de Vilo. Aquí me pones un fosterito, ¿eh? Que sea bien emblemático. ¡Qué demonios! Y tú, indígena, ya te puedes considerar bilbaino, porque con la nueva línea de metro, en hora y media estás ennavando. Bueno, nosotros vamos a seguir con lo nuestro. Lo primero para sobrevivir es cazar un animal para poder comer. ¿Qué? ¿Te aceptamos en Bilbao y sacas una navaja? A por él, antes de que la líe por San Ignacio. ¡Guerra al navajero! ¡Qué pena no haber traído un periodista! Con lo bien que quedan estas cosas antes de las elecciones. Si lo de Túnez me apetece, pero no sé. En verano Túnez será un horno, ¿no? Lo están haciendo a puesta. No se puede tardar tanto en contratar un viaje. No me jodas, que llevamos una hora. Mira la cara de babosos que tiene. Bueno, ya no le damos más vueltas. Apúntenos para el safari por Kenia, con salida el día 15 y la oferta de dos semanas. Ah, pero la salida era el día 15. Entonces yo no puedo. Explíquenos otra vez lo del crucero. Y díganos otra vez el itinerario completo día a día, que ya se me ha olvidado. ¡Atero todo el mundo! Sargento Rutia, menos mal que ha venido. El sujeto tiene retenidas a 30 personas dentro del banco. Aún no conocemos sus demandas. ¡Cálmese! ¿Es lo que quiere? ¿Un coche hasta el aeropuerto? ¿Un helicóptero? ¿Qué coño helicóptero? Yo lo que quiero es echar un polvo con mi novia. ¿Qué te he dicho que no? ¿Que hasta que no nos casemos nada? Pues yo quiero un meneo en condiciones. Que llevamos tres años juntos y ni siquiera me has dejado tocarte el culo. Por Dios, háganle un favor, que me va a matar. ¿Qué he dicho que no? Que yo quiero llegar al matrimonio como Dios manda. Mire que echarse una novia tan estrecha... ¡Usted cállese! Y mucho cuidado que estoy muy loco y tengo una erección. Tranquilo. Si quiere podemos traerle uno a profesional. ¡No! Que yo soy un romántico. Quiero que haya amor. Agente, soy el negociador. Deje esto en mis manos. Ahí lo tienes, todo suyo. No, si yo he venido a negociar con la novia. Mujer, piensa en toda esa gente inocente. ¿Por qué no le echa un polvillo? El pobre hombre está necesitado. Que he dicho que no y es que no. Que ya hasta que no me case por la iglesia nada. Que luego si te he visto no me acuerdo. ¡Sea razonable! ¡Su novia se niega! Está bien. Si me deja tocarle una teta, soltaré a las mujeres y a los niños. Ni soñarlo. El listo, este. ¡Santajista! ¡Pues voy a hacer una locura! ¡Mierda! ¿Quién ha sido? Ha sido sin querer. Manchón, no pensaba que esto iba a acabar así. No te mueras. Te quiero. Maite. Por fin. Hola. Me llamo Anchón. Este garito mola mogollón, ¿no? Sí, es bastante fardón. Y para bailar pone música tope guay. Hablando de bailar, acabo de llegar de Londres. El baile que más está pegando es el robot. Mira cómo lo hago. ¿Qué? ¿Te enrolla? Perdón. Pero ese baile está pasado. Lo que se lleva ahora es el rollo thriller de Michael Jackson. A mí me sale, chachi. ¡Uh! ¿Qué dices, tío? Lo último de lo último. Lo más es el break dance. A lo largo que fuiste mi finalista de break en Tocata. Esos bailes están pasados. Te voy a enseñar lo último que se lleva. ¡Pajarito! ¡Eso sí que está da buten! Hasta la noche acabó. ¡Chum, chum, chum, chum! El tiquín es de un papel y las plumas en tu día. Justo en el niño ya se acaba toda la familia. ¡Burrutia! Acérquese. Yo quiero... Con decoraciones. Solo cumplo con mi deber. ¿Con decoraciones? Queda usted expulsado del cuerpo desde ya. ¿Qué? Pero se acabó de salvar a cinco personas. Ya, ya, Urrutia, pero... Usted es feo. Mire nuestro último calendario. Si das con mirarlo, todo el mundo pasa su mes. ¿Qué es esto? ¿Una broma? Lo que es una broma son sus abdominales. ¿Quién quiere un bombero que no marque tableta de chocolate? Esto nos da mala imagen. Fíjese en Zubi. Él sí que tiene un cuerpo. Si ni siquiera ha entrado en la casa, estaba acojonado. Por supuesto que no ha entrado. ¿Qué quieres? ¿Que se me estropee el cutis? Claro, Urrutia. Que usted se quima la cara, da igual, nadie se va a dar cuenta. Pero Zubiri, es otro cantar. Pase, pase ahora. ¿Cómo se puede tener tanto morro si es un inútil? Ya, pero la cámara le quiere. ¿Y usted, en cambio, qué hace? Salvar gente. Eso a quién le interesa. Compréndalo, Urrutia. No hay color. Mejor métase a remero. Para esos calendarios no hace falta ser guapo. Esto es el colmo. ¿A dónde vamos a llegar? Oiga, ¿le interesaría ser jefe de bomberos? Es que está usted cañón. Nos encontramos a las puertas del cementerio, donde se dará sepultura a los restos mortales del gran escritor... ¡Esa peña de Astrabu! ¡Un saludo del que se encuentra la peña del bar Pinto! ¡Toma, toma, toma! A ver, por favor, que hay gente de luto. Nosotros también, que se casa José Raúl, una puta desgracia. ¡José Raúl! ¡Hasta yo me casaba con él! ¡Toma, toma, toma! El responso lo hará a su desconsolada viuda. ¡Ya la consuelo yo! ¡Pu, pu, pu, pu! ¡Eh! ¡Está buena! ¡Mira, mira, mira! ¡Casi no me cabe en un cachito! ¡A ver, por favor, un poco de respeto para el muerto, ¿no? ¡No estaba muerto, estaba de parranda! ¡Resiliencio! ¡Calla, calla, calla! ¡El chaval está currando! ¡Calla, hostia, Merlux! A ver, aún no sabemos dónde será enterrado. ¡No hace falta hacer agujero! ¡Aquí tengo uno! Es difícil soportar a un tipo sin pelos en la lengua, ni en el culo. Llevamos una hora y media. Se acabó. Hay que cantarle las cuarenta. ¡Anchón, cántale las cuarenta! ¡Venga! Perdonen, quería saber si les queda mucho. Es que nosotros solo queríamos contratar un paquete a Grecia. No, tranquilo, si enseguida acabamos. Uy, Grecia, pues ahora que lo dice ya me apetecería. ¿Tienen alguna buena oferta para Grecia? Déjame, Esther. Mesala me dijo antes de morir que mi hermana y mi madre están aquí. Y tengo que verlas. No me puedo creer que ahora sean... Detén tu empeño, Judavenur. Miriam y Tirsa no quieren que contemples lo que son ahora. Prefieren que pienses que han muerto. Aférrate a tu recuerdo. Por favor, Judá. Aparta. Aceptaré lo que sea. Pero deberlas una vez más. ¡Tú no! Madre, Tirsa, sois vosotras. No, por amor de Dios, Judá, no te acerques. No debes vernos así. Ni un ejército de romanos detendría mis pasos, madre. ¡Sois fumadoras! Ojalá hubierais sido leprosas. Déjanos, Judá. Ya no hay nada que hacer. Nuestro vicio es demasiado grande. Es mejor que te alejes antes de que te lo contagiemos. Te advertí, Judá. Aquí están todos los que han acabado como ellas. Por eso le llaman el valle de los fumadores. Mira cómo están algunos. Una limosna para un fumador que intenta dejarlo. ¡Caridad! Los parches de nicotina están muy caros. Una limosna para un pobre fumador. He oído que hay alguien que ha venido a salvarnos a todos. Mercedes Milá y su libro sagrado. ¡Milagro! ¡Milagro! ¡Se os han mojado todas las cajetillas que teníais escondidas! ¡Por fin os convertís en... ¡Exfumadoras! ¡Cabronas! ¡Me vais a matar a mí! ¡Por fumador pasivo! ¡Ave María Purísima! ¡Ave María Purísima! Y... ¡El Guillagro que es su nombre! ¡Ay, qué caritan! ¡Por traigo! Su nombre es... Anshon Urrutia. Indique, por favor, el pecado que ha cometido. Adulterio. No le he entendido. Repita, por favor. Adulterio. He dicho adulterio. Ha seleccionado... Adulterio. ¿Es correcto, señor Urrutia? Sí, sí. Adulterio, he dicho adulterio. Por favor, para poder determinar su penitencia, indique con el teclado el número de mujeres con las que ha cometido adulterio. Una. Vaya, no funciona. Una. He dicho una. Ha cometido adulterio. Once veces. ¿Es correcto? No, 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 no. No, no, no. Una. Una. Solo una. He dicho una. Cancelar. 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 Correcto. Anshon Urrutia. Su pecado es adulterio cometido once veces. Espera que se imprima su penitencia y recuerde, si no la cumple, irá directo al... infierno. Sor Virtudes, es usted una diablilla. Y decían las hermanas que no íbamos a sacar partido al karaoke, que nos echaron los reyes. Después de Humor Amarillo, llega la competición definitiva. El único, el inigualable, Humor Arnaldillo, con la espectacular prueba de la ley de partidos. Y el juez supremo, porque es del tribunal supremo, da la salida al primer concursante, el Batasuno Cudeiro. ¡Gol a Euskadi Ascatutá! Pero si quiere presentarse a las elecciones, tendrá que superar las tres pruebas de la ley de partidos. Y menuda es la primera, aceptar el estado de derecho. ¡Y lo pasa! Eso sí, en este momento está más perdido que Fernando Barrena en una jura de bandera. Pero el Batasuno Cudeiro no se rinde y corre a la siguiente puerta. ¡Crear una formación limpia! ¡Mmm! Le ha costado, normal. Cada vez es más difícil encontrar candidatos limpios para sus listas. Pero el bravo se levanta. Y ahí va a por la prueba definitiva. Un momento, está dudando. Parece que no lo tiene claro. ¡Claro! ¡Y ahí va! ¡Por fin lo han conseguido! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya podemos presentarnos! ¡Un momento! ¡Un momento! Aún te queda la prueba más difícil. ¡El laberinto de la justicia! El Batasuno Cudeiro, para llevar los estatutos al Tribunal Supremo, tendrá que superar al... ¡constitucionalista feroz! ¡Usted no va a pasar por encima del estado de derecho! ¡Hungo! Ya les digo yo que el Batasuno Cudeiro va a recibir unas buenas hamburguesas. Por favor, ¿me pone una caña? ¡Oiga! 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 ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Una caña! ¡Quiero una caña! ¡Calla! 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 ¡No puedo más! ¡Es que no hay forma de que un camarero te atiende en Euskadi! Es que no sabes lo que hay que hacer. Voy a utilizar el baño sin consumir nada. A ver, ¿qué vas a tomar, campeón? No sé qué hacer. Tengo a mis empleados completamente descontrolados. No me hacen caso. Necesito ayuda. Este empresario vasco necesita a un auténtico especialista. Mi trabajo es ayudar a los empresarios a entender lo que los trabajadores necesitan. Soy el encantador de obreros. Lo ve. Me han perdido todo el respeto. Trabajan ocho horas y a casita. Y si intento que se queden, me piden horas extras por el triple de dinero. Su problema es que usted no es el líder de esta empresa. Es esa sindicalista. Venga, todo recogiendo. Que aquí no mete un minuto más ni Dios. A los trabajadores hay que demostrarles quién es el amo. Con ellos hay que usar palabras cortas con tono que denote mando. Observe. Bueno, pues yo me largo ya para mi casa. ¡Ere! ¡Ere! ¡Quieto que te haga un Ere! ¡Ine! ¡Ine! También es muy importante que los trabajadores gasten energías. Métales jornadas de 12 horas. Estarán tan cansados que ni se acordarán de hacer huelga. Gracias a ti, encantador de obreros. Ahora todos hacen lo que yo quiero. Y no olvide que es muy importante que hagan ejercicio con frecuencia. Aquí tienen sus cafés. ¡Buen chico! ¡La purre te da! ¡Bye, bye, bye! ¡Me voy a activar, buen chaveta! Sí, sí, esto. Yo le voy a dar el dinero, pero que sepa que su euskera no es correcto. No ha usado bien el nor, nor y nor. ¿Qué? Que no ha declinado bien el nor, nor y nor. Vamos, eso es lo que nos dice el nene de Euskaltegui. ¿Entonces Euskaltegui va a venir a corregirme a mí? ¿A mí? Mira, tío, que sepas que soy de Amézqueta. Y en Amézqueta la euskera va antes que el biberón. Yo no sé cómo se diría en Amézqueta, pero desde luego, el andereño del Euskaltegui le habría hecho repetir nivel. Yo no tengo mucha idea, pero a mí me suena mejor como lo ha dicho él. Creo que tiene razón. Y aparte de tener razón, es que tiene una pistola. ¿Él tendrá una pistola? Pero yo tengo el EGA a punto de caramelo. A ver, pero si cogemos la tabla de declinaciones... ¿Qué estoy haciendo? Ahora, ¿y si le que yo te espais? ¿O han chortado Jotatiro de temanguita? ¡Ay, chale! No es por ser quisquilloso, pero tampoco utiliza bien las baldinchas. ¿Qué, no? Mire, yo le doy el dinero. Pero de verdad, hágame caso y cómprese un libro de gramática vasca. ¿Qué? ¿Gramática vasca yo? ¡Me cago en la...! ¡Os vais a enterar, voy a...! ¡No, por favor, no dispare! Coño, dispara. Voy a por la tabla de declinaciones. A ver quién tiene razón. Uf, menos mal que este hombre sabía menos euskera que usted. No, no, si habla de puta madre. Pero estos euskaldunes toda la vida se ponen como locos en cuanto uno de euskalcegui les toca las baldichas. Yo me dopo, con esteroides soy feliz, carne con clenbuterol me gusta ingerir, soy siete veces más fuerte en el tour, como voy parece que llevo motor. Sé inteligente. Si te pillan, di que has comido solomillo. Nos encontramos en Bruselas, donde se reúnen los ministros de Economía de la Unión Europea. ¡Eso hombre de Nostrobo ahí! ¡Un saludo para Peña del Mar Pinto! ¡Qué putuda! Los países miembros van... ¡Va miembro el mío! ¡Que bote! 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 ¡Negro como el mío! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡No se le podía ocurrir a Ibarreches! ¡Con esta campaña, la tregua va a ser indestructible! Mi mujer está siempre diciéndome, chico, tú eres de los que van hasta por el pan en coche. Y yo le digo, habla con propiedad, que también voy a por el periódico. A tomar un café. Voy un momentito al baño y nos vamos, ¿vale? A echar partidos con los colegas. ¿Qué quieres que te diga? Es que a mí lo de tener coche e ir andando me parece lo mismo que tener casa y dormir en el parque. ¡Una chorrada! ¡Venga, Toby! ¡Vamos para casa! Y además, que yo el coche lo necesito para el trabajo. Echave, ¿ya va a oír usted bien desde ahí? Perfectamente. ¡Empiece, empiece! Bien, pues las cuentas del trimestre vienen determinadas por lo que les iba diciendo antes, el cuadrante A, que es la compra exacta, nena. ¡Ya estamos con la chorrada del coche! Y encima llegando una hora tarde. Que están mis padres esperando para cenar y están hartos de esperar. Espera, espera. Que están tus padres. Voy a sacar la basura. Ahora vuelvo, ¿eh? Y ahí está Benan, muy contento. ¿Habrá ganado una apuesta en la Sidi Provax de Busturia? ¿Habrá conocido a Abel Barriola? ¿O disfrutará transportando a Bono? Llevar bonigas de vaca agradable no es. Es una peste de cojones. Pero es que estoy tan contento, por fin tengo una relación estable con un hombre. Relación, relación. ¿Eh? Es que la felicidad no me cabe en el cuerpo. Le conocí donde menos esperaba yo encontrarme a un gay. ¡En un partido de pelota! Espere, me firmas un autógrafo. Marcato, creo que se ha confundido, ¿eh? Esto será para ti. Yo nunca fallo, ¿eh? Ni en los otamanos ni en las firmas. Y empezamos a quedar. Es un chaval majo. Euskaldón, jatorra, del partido. Si es que lo tiene todo. Hacemos comiditas románticas. ¡Buah! Menuda alubiada. Y el chorizo cojonudo, ¿eh? ¿Tres nueces? Cago en Riau. Resulta que no va a haber un cenicero por aquí. Ni falta, ¿qué hace? Damos paseos por naturaleza. ¡Ay! ¡Qué día más bonito ha quedado, ¿eh? Mira. Mira esos dos pajaritos que están ahí. Posados en la rama. Sí. Son dos tortolillos. Pues ya tenemos cena. ¿Cuelga tú? No. ¿Cuelga tú? No. Tú. Venga. Colgamos los dos a la vez. Así que... Ha llegado el momento de hacerlo. Esta noche le voy a proponer que venga a mi casa. Vamos a entrar dentro y... Le voy a presentar a mi mamá. ¿Cómo que sois pareja? Pareja de mú será. No, mamá. Que soy gay. Xavi, dile tú. A ver si así se convence. Deja ya la broma, Venan. Qué cosas tiene su hijo, ¿eh, señora? Nosotros, una pareja gay. ¿Y qué más? ¿Del PP? Así tengo que estar todos los días con él. ¡Ay, cacurruz! Tú, tú más que un gay eres un Judas. ¿Pero cómo más puedo negar en esta situación? Hombre, Venan, que soy gay, pero también soy pelotari. Y si salgo del armario, mi carrera se va a pique. ¿Quién coño querría jugar conmigo de zaguero? Malas noticias para Venan. José Ñaut García antes era educador en un jardín de infancia. Y el árbol le dijo al leñador. No me cortes, por favor. Los árboles somos vuestros amiguitos. Y ahora es alcalde. Plan de deforestación comarcal. Y es que las últimas elecciones han llenado los ayuntamientos de políticos novatos como él. Por suerte, esta nueva generación no está sola. Cuenta con la experiencia de un grupo de expertos del más alto nivel, los funcionarios. Hay que decidir qué hacemos con el cauce del río. Todos los años hay crecidas y los ciudadanos exigen una solución ya. Urgencia sí, pero lo que hay que ver es cuáles son los pros y los contras. Los pros están claros. Con la obra dejaría de inundarse la plaza. Haríamos un puente más amplio, con videgorri y todo. Ganaríamos terreno para un parque y los agricultores tendrían agua todo el año. Vale, los pros están claros. ¿Y los contras? No hay. Bueno, resulta que la zona es el hábitat de la rana vasca que puede extinguirse. Pero vamos, que no es tan... La rana vasca. Hombre, los ciudadanos tendrán sus razones, pero la rana también vive aquí. Joder, qué dilema. Bueno, el pueblo me ha votado para... para tomar estas decisiones, ¿no? Referéndum. A ver, a ver, el procedimiento normal suele ser que el alcalde tome la decisión por sí mismo. Para eso le han votado. Nada, nada. Eso es política de la vieja, ¿eh? Lo mío es democracia participativa. Aquí no vale con votar y escurrir el bulto. Que se impliquen. Ha salido por aplastante mayoría a acabar con la rana vasca. Pues nada, el pueblo es soberano. Soberano y cabrón, también te lo digo. Pero bueno, asunto resuelto. Sí, bueno, queda decidir qué compañía va a encargarse de las obras. Elegir la compañía. No hay responsabilidad. A ver, a ver. Hay tres empresas, pero una nos lo hace por la mitad. Ya, pero si elijo yo a la empresa, ¿no dirán que ha habido favoritismos? Nada, nada. No queda otra. Referéndum. Llevo 23 años como ayudante de alcalde y he visto pasar a muchos por el cargo. Al principio hay miedos, inseguridades, pero tarde o temprano todos dan la cara. El señor García, por ejemplo, lleva dos horas sopesando informes hasta tomar una decisión. Y eso es buena señal. ¡Referéndum! Hay que convocar un referéndum. Se ha enamorado del único pelotari gay de Euskal Herria. El único que se conoce, claro. Pa' una vez que encuentro un chaval ahí, como Dios manda, no es que esté en el armario. Es que está más al fondo que el vestido de novia de mi ama que está en el arcón. Que huele al cánfor que tira pa' atrás. Hombre, es un pelotari famoso. Como el cristiano Ronaldo del Duranguesao. Los medios se le iban a echar encima. Que porque la televista tiene mucho poder, ¿eh? Y tampoco voy a negar que una relación clandestina tiene su morro. Me estoy poniendo a mil y colorado de verte jugar. Psst, psst. Menudo partidazo, Xavi. Aunque pa' partidazo tú. ¿Has visto el tanto que te he dedicado en la cancha? Tocándome la nariz. Ah, pues pensaba que te estaba sonando el moco. Era un gesto recordando el olor a vaca de tu cuadra. Oye, ¿te importa darme un poco de linimento? Es que tengo un tirón. Que sí me importa. No tienen abono mis tierras, ¿eh? Apreta ahí. Apreta por ahí que tengo un nudo. ¿Qué coño es esto? Porque te juro que esto no es lo que parece. Pero si está bien claro, no hace falta que disimuléis. Has fichado a otro botillero. Y a mí que me ven. Pues ahí te quedas. Esto no puede seguir así, Xavi. Vamos a tener que hacer algo. Al final se van a enterar de que eres gay. Tienes razón. Y es algo que no quería hacer. Pero creo que ha llegado el momento de dar el paso para que se despejen todas las dudas. Bueno, esta victoria quería dedicarla a una persona muy especial que he conocido hace poco, pero con la que espero compartir el resto de mi vida. Me refiero a mi nueva novia, Edurne. Mi sumatina nada menos, ¿eh? Para ti, maitía. Menuda dejada le acaba de hacer el pelotar y a Benan. Quiero un toro Y a Euskadi tengo yo que ir Con los vascos vivo yo La mar de Feliz Son ya más taurinos que un guardia civil Qué pasión Y a hombros siempre salgo yo Sé inteligente Torea en Bilbo Estoy muy mal Sí Le he dejado el espe Hombre, después de presentar a una novia falsa de tapadera Por ahí sí que ya no pasó Una cosa es estar ahí en plan Amor clandestino Pero el otro El otro ya lo veo muy fuerte Es duro Pero se acabó Es lo mejor Y oye Que no le guardo ningún rencor por lo que hizo, ¿eh? ¡Cabro ya! ¡Cabro ya! ¡Cabro ya! No quiero ni que te acerques a mis lindes A ver Tengo que fingir tener novia Un pelotar y gay sería el mayor escándalo del deporte vasco Desde que Desde que su vía o refichó por el atleti Engaña Si Titín dijo que era concejal del PP No creo que lo tuyo sea peor Venam, perdóname Mira, te he traído algo Criadillas del toro que sacrificamos anoche Mira No intentes ablandarme con regalos románticos Que se las coma tu novia Esa que todavía es más falsa que tú Quiere que le perdone Volver conmigo como sea Y ahí le tengo todo el día Trabajando de pico y pala O sea que me viene a trabajar la huerta y todo Lo que sea Con tal de verme y ablandarme Y claro Que uno al final no es de piedra Sobre todo si ves ciertas cosas y... No puede ser Mira, Xavi Solo vengo a decirte que se acabó Se acabó del todo Y no insistas más porque voy a tener que acercar todos los terrenos Ah Y no pienso aceptar ni un regalo más Por lo menos acéptame esto Que es para tu mamá Un rosario que me regaló Pello Zavala El fraile de meteorólogo El de las Témporas Bendecido por él mismo Tu mamá me dijo que le seguía mucho y... Xavi Qué bonito detalle Se jodió mi carrera Pues sí La verdad es que desde esa pillada su carrera ya no es lo mismo Es mucho mejor Bueno, pelota se ha pegado el cabrón Que si es el primer pelotari gay Que si todas las asociaciones de gays y lesbianas le apoyan Portada en la revista Cero Entrevistas en la noria Coño Pero si es un icono gay Mira, como dicen Ha abierto la pelota vasca a un nuevo público de alto nivel adquisitivo Vamos, que ha salido del armario pero como un miura Y ahora tiene éxito, dinero y claro Un novio a la altura A este también le regalará criadillas de toro La situación aquí en Siria es desoladora Corre peligro incluso la integridad física de los periodistas Esa peña de Astrapu ahí Un saludo de Kachi para toda la peña del bar Pinto ¿Pero qué hacéis de aquí? Estamos en guerra Nosotros sí que vamos a largar a las pitukis Hasta el marica de José Ra que se casa Acaban de disparar con un cañón de dimensiones descomunales Ha dejado tras de sí un agujero negro y humeante Aunque la violencia había disminuido Parece que hay un rebrote ¿Sabe lo que es un rebrote? ¡Micipote! ¿Se creerá el Kachi que así va a lograr comerse un rosco algún día? De los creadores de hasta que llegó la OTA Llega ahora La OTA tenía un precio Ahí fuera hay un coche Y ese coche tiene un salpicadero Y en ese salpicadero Alguien no ha puesto tique de la OTA ¿Quién es el dueño de ese vehículo? Porque aquí tengo una multa Que lleva su nombre Yo no tenía monedas Me entró un apretón Ni... Elegiste la zona azul equivocada Forastero Ni se te ocurra darle cambio Esto es entre él Y yo Cari, te he puesto el ticket de la OTA Que con tanta prisa se te había olvidado Un ticket por la espalda Solo los cobardes ponen ticket por la espalda A ver si miramos un poquito Que esto no es zona azul Es zona de minusválidos ¡Cabrones! ¡Sanitario! ¡Sanitario! ¡Rápido! Estoy perdido Dile que he muerto como un héroe A mí A tu qué A tu hijo A tu madre A que tu madre está buena Oye, que te dedo a ti también Lo estoy haciendo lo mejor que puedo ¿Tatado? ¿Esposado? ¡Esposa! ¡Esposa! ¡Tu esposa! ¿Tu esposa? Coño, haber dicho cuernos O amante No te preocupes Que esta misma noche hablo con ella Ya puedes morir tranquilo Verá, yo quería informarme Sobre este nuevo método que anuncian Lo de la criogenización En este laboratorio usamos la criogenización Sobre todo para gente con enfermedades incurables Los congelamos manteniendo sus constantes vitales en hibernación Y al cabo de muchos años Cuando se haya encontrado la cura Los volvemos a reanimar para tratarlos Ya Mira Es que yo esto en realidad lo quería para algo más sencillito Quiero decir Que me gustaría criogenizarme para mes y medio El tiempo que vamos a estar sin fútbol ¿Cómo? Es que la liga ha terminado el 22 de mayo Y justo este verano no hay ni mundial, ni Eurocopa, ni Olimpiadas Y como muy pronto hasta mediados de julio no empiezan las playas de la UEFA Y todo este tiempo pues no lo puedo sufrir consciente No se preocupe, para eso tenemos un pabellón para la criogenización de Forofus Aquí tiene Aficionados de todos los equipos que decidieron congelarse Para no pasarse el todo el verano sufriendo con la falta de fútbol Este mismo vino a congelarse en cuanto el atleti se metió en Europa Estaba tan eufórico que nos pidió que le descongelásemos enseguida Con los primeros amistosos Oiga, ¿y ese que tiene cara de horror? Ese va a tardar más de mes y medio en despertarse ¿Y eso? Nos dijo que no quería sufrir Y que lo sacáramos solo cuando el Alavés estuviera a punto de subir a primera Vamos, que no creo que lo descongelemos antes de unos, no sé, 500 años Agradecemos ahora mismo quiénes eran los que estaban contigo poniendo carteles en el que asco viejo No pienso contarles un carajo, no soy un chivato Eso lo veremos Como se nota que no conocen vuestros métodos Por supuesto que vas a hablar ¿Qué me van a hacer? Te vas a tragar entero el discurso de Nochevieja de Pachi López En euskera ¿El de ETL1? Por favor, no me pueden hacer esto ¿Duele hablar? Duele oír como pronuncia las tejetas, ¿eh? Pues ese es el de Endakari ¿Vas a decirnos lo que queremos saber? ¡Que no, joder, que no soy un soplón! ¡Panlo más alto! ¡No, más alto no! Solo tienes que decirnos los nombres y pararemos También sufro escuchando esto ¡Ah! ¡Ah! ¡Revírez! Creo que nos estamos por pasando No lo cuestione, Cañete ¡Lo tenemos a punto de caramelo! ¡Rebovine! Voy a poner el discurso desde el principio Está perdiendo el conocimiento ¡Se ha enajenado! No, no importa En cuanto despierte, tengo un método para destruirla psicológicamente. Pero, ¿qué es eso? Es el próximo mes de octubre. El 12, el Día de la Hispanidad, y a partir de ahora, el Día del Estatuto, va a ser fiesta en todo Euskadi. ¡No! ¡Háblale! ¡Háblale! Hay quien vive enganchado a los móviles de última generación. Y es que tienen aplicaciones muy útiles, como ha descubierto Joaquin. Llevo seis años sin novia, pero gracias a mi smartphone he conseguido solucionar mi situación. No, 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 no me refiero a que haya encontrado novia por Internet, sino que me he bajado la Ainovia. Ainovia es una aplicación móvil que simula una novia virtual. Y no es como en la vida real, que te tienes que conformar con lo que queda en el bar a las cinco de la mañana. Aquí puedes elegir una chica acorde con tu personalidad. Ojo, que no es la típica aplicación chorra. De hecho, es la primera aplicación que en vez de configurarla tú, te configura ella. Esa ropa no te favorece. Es mejor que te compres jerseys de rombos, que te van a vestir más. ¿Y esos calcetines? Los blancos, los normales, ¿no? Zapato y calcetín blanco nunca pegan. Tú tranquilo, que nos vamos a ir tú y yo de compras y yo te digo cómo vestirte. Además, la Ainovia te deja elegir distintos modos de novia, todos ellos basados en tipos de novias reales. Está el modo mentirosa. Eres el mejor, cariño. Además, eres el más válido de tu curro. Y una cosa te voy a decir, para mí eres el más guapo del mundo. El modo novia indecisa. ¿Tú me ves con este pelo? Ay, no sé. A ver, prueba otro. ¿Plequillo recto? Bueno, puede ser. Mira, a ver, cambia de color a ver si con otro me convence más. O la clásica novia celosa. ¿A quién estás llamando? Es una chica, ¿verdad? A ver, tranquila, que es mi madre. Ya, claro. Por favor, si estoy viendo en la agenda que se llama Ollane. ¿Qué madre se llama Ollane? ¿Qué es? ¿Una amiga del trabajo? Eso sí, cuando me bajé la aplicación no imaginaba que fuese tan realista. Tío, ¿qué me ha dejado? Es que si te habéis instalado, peor. Se me ha bajado la nueva actualización. Ahora en vez de hay novia, lo que tengo es... hay amiga. ¿Te apetece que quedemos para echar un café? Pero solo como amigos, ¿eh? No, no tengas miedo. Dígame, ¿qué le pasa? Este año yo... Bueno, yo... En fin. He terminado de pagar la hipoteca. ¡Qué cabrón! Normal que le miren mal. Soy indefinida desde hace muchos años y creo que hago bien mi trabajo. Así que quería pedirle un aumento de sueldo. Usted es imprescindible en esta empresa, pero conoce nuestra situación. Me es imposible mejorar sus condiciones, lo siento. Pues no me deja otra opción. ¡Cariño! ¿Ha traído a su marido para amenazarme? No. Ha venido a dejarme embarazada. Una baja por embarazo, ¿no? Sí, lo haré. Tengo el arma cargada y soy muy fértil. No, no, por favor, me arruinarán. Además de la baja, tendré que contratar a otra persona para sustituirla. Le sube el sueldo o yo le subo la falda. Nunca he llevado un móvil en el bolsillo, así que mis espermatozoides están que lo tiran. Y yo estoy en mis días fértiles. Por favor, por favor, no lo haga. Le daré 50 euros más al mes. ¿50 euros? ¿Es una broma? Ya puede darse prisa en subir la oferta, que yo soy muy rápido. ¡100 euros! Tenga en cuenta que son cinco meses de baja. Eso sí no sale en gemelos. ¡300 euros! Pero por favor, no la deje embarazada. Me voy corriendo a recursos humanos antes de que cambie de opinión. ¿Y usted por qué llora ahora? Ya ha conseguido lo que querían, ¿no? Lo que ella quería. Yo lo único que quería era mojar por una vez. Ahora voy a tener que esperar hasta el próximo año de sacoveo. ¿Dónde estoy? Pachiam estoy. Soy San Pedro. Has fallecido, pero estás a punto de entrar en el cielo. Amigo, toma esto. Gratis. Gratis. Conoce el paraíso de Alá. Las mejores instalaciones del más allá. Si te olvidas del cielo cristiano y vienes a nuestro paraíso, te damos 75 vírgenes. ¡Mira, mira! No puedes hacerlo, Pachi. Este hombre está confirmado como católico. Mejor. Por ser cliente nuevo, te doy dos vírgenes a precio de una. Y que vas de parte de Alí, yo, muchos amigos vascos, Goratletique. No le hagas caso. Pasa al cielo, gozarás de la presencia de Dios. ¿Y a quién le interesa eso? Véngase con nosotros, los budistas. Famosos como Richard Gere y Penélope Cruz no pueden equivocarse. Y somos los únicos que ofrecemos la reencarnación. Ah, no, no, no. Que para vivir como una cucaracha ya tuve bastante con mi vida anterior, que era mileurista. Espere, mire. Tenemos happy hour, dos reencarnaciones por una. Y puede cambiar de sexo. Mira, casi que me voy con los musulmanes. Que un cielo que se parece a una película de Ozores es un paraíso y lo demás son tonterías. Ay, otro del rebaño que se nos marcha a la competencia. Pedro, lo siento, pero tenemos que modernizarnos. Hola, ¿qué tal? ¿Sabes que ahora los ángeles sí tenemos sexo? Ven con nosotras y descubre lo que es el séptimo cielo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.